muy buenas a todos aquí camaraden en un nuevo vídeo un vídeo un tanto diferente bueno básicamente yo os quería traer tower of fantasy es un juego free to play gacha que lleva pues creo que una y esta va a ser su segunda semana disponible de manera totalmente gratuita y como hice en su día con el agua que me mato con el yugui del of el yugui nuevo que salió de si realmente es un juego free to play o no o si es un pay to win pues vamos a o desde mi punto de vista voy a traeros la respuesta para todos aquellos que pues estéis familiarizados con el género y no os queráis meter porque bueno tenéis miedo de que sea un pay to win y bueno de pase también pues comentar las cosas buenas y malas que tiene el juego en estas primeras semanas una de las cosas malas los servers que dependen a la hora del día que entres pues la conexión va bastante mal pero bueno lleva dos semanas y creo que no se esperaron la cantidad de gente si bien es por si es un pay to win la respuesta la respuesta corta es si la respuesta larga es es complicado es un pay to win como todos los gachas pero diferente la parte positiva que tiene esto respecto a otros juegos véase world of warcraft que puedes comprar objetos concretos un un diablo es que aquí tienes el factor gacha cual que influye el factor gacha aquí por ejemplo mira os lo voy a enseñar rápidamente tenemos hay dos gachas los dorados y los y los los morados y aquí pues consigues armas y materiales de mejora vamos a ver la información mira un ssr comienza en un 075 y llega hasta un 2% cada 80 pedidos obtienes un ssr fijo o sea de todas las armas que hay en el juego que lo voy a enseñar ahora armas y no pero os lo voy a enseñar por los simulacros un simulacros son los personajes de todos estos personajes tú no puedes elegir el que quieres te tiene que tocar y puedes tener suerte que por ejemplo samir que es el ahora mismo el mejor dps del juego pues a mí me tocó en una caja que te dan de elegir tú el ssr que quieras pero por ejemplo rubius se gastó 900 euros para que le tocase samir en el gacha y luego tengo mi colega pinga con el que suelo jugar habitualmente que sabéis que siempre tenéis su canal en la descripción en la primera tirada gratis del juego se la sacó a samir o sea es un pay to win no necesariamente pero si sabes un pito y te tiene que tocar a lo mejor te gastas mil euros y no te toca nada de lo que necesitas y a lo mejor hay cosas de pago que no se puedan conseguir normalmente creo que a día de hoy la única cosa que se puede que no se puede conseguir gratis en plan solo jugando es donde están desde donde está aquí obtendrás pase lo único que no se puede conseguir sin pagar es obviamente lo avanzado el pase de batalla pero esto lo puedes conseguir creo que todo gratis todo gratis y esto en plan son cosas que puedes ir farmeando tú obviamente si pagas te ayuda al farmeo más rápido pero faltaría más no y creo que lo único que no puedes conseguir pues creo que son estos cosméticos y no pagas que son los exclusivos del pase avanzado el resto de cosas se pueden conseguir en el free to play una cosa buena que tiene este juego es que mira os enseño el mapa porque además aquí son estas capsulitas de orbes bueno estos son máquinas soníricas esto es otra cosa pero bueno estos puntos son unos puntos que si tú les atacas con las armas que tengas generas unos orbes generalmente son orbes morados pero a veces puedes conseguir orbes dorados en los campamentos también generas orbes en las runas pues no pero bueno campamentos mirad que hay un montón de campamentos o sea se puede se puede conseguir lo mismo sin meter un euro que metiéndolo obviamente yo soy nivel 46 sin haber metido nada de pasta nivel 46 el máximo a día de hoy es 47 y tengo y me os voy a enseñar armas los simulacrum tengo cuatro ssr que son las dificultades las armas más altas del juego y luego la sr pero nos voy a enseñar aquí desde armas en mejoras las mira las ssr para que os hagáis una idea cuando te toca un arma para mejorarla mira mejora en avance tienes que tener bueno si te toca otra vez te dan un dispositivo de estos cada dispositivo de estos lo que te hace es subirte una estrella o sea yo tengo dos estrellas eso quiere decir que me han tocado tres veces las pistolas una la guadaña 2 el arco y luego aparte en depósito las vemos todas y luego aparte pues también la del cero absoluto que me tocó hoy y luego bueno como veis pues tengo prácticamente las sr que hay ahora mismo en el juego las tengo prácticamente al máximo y de hecho creo que incluso está me faltaría el oro y que me tocas una vez más pero si la tengo prácticamente ya para subir al máximo nivel y os digo que yo no yo no he gastado nada de dinero en el juego es simplemente farmeando y una cosa buena que tienes es que por ejemplo uno mira os enseño aquí en pedidos los orbes dorados estos se pueden conseguir los puedes comprar con cristal oscuro que es como si fuese la moneda del juego que la puedes conseguir pagando pero también con las cápsulas que hemos mencionado anteriormente haciendo misiones pues las vas consiguiendo y la puedes invertir en este o en por ejemplo este del renacer de clemencia que te toca en nemesis que es uno de los personajes más difíciles de conseguir porque sólo te sale en este gacha y estos orbes sí que no los puedes farmear los tienes que pagar con esta moneda que sí se puede farmear entonces puedes conseguir este ssr igual que un pay to win si la diferencia es que a lo mejor a ti te lleva dos días y él a lo mejor en el primero lo tiene pero la equivalencia llega en cualquier momento llega luego pues las matrices que sirven para mejorar el arma un poco más de lo mismo esto se puede farmear incluso en esto creo que farmear no pero sí que se puede comprar con esta moneda y esto la verdad que no sé como podéis ver no hice ninguna tirada así que no sé deciros y luego bueno pues esto los orbes morados que son los más abundantes y luego aparte si ya si no te toca ningún ssr cosa muy difícil porque cada 80 tiradas te garantizan una tienes que salen pedidos estas moneditas que estas moneditas de oro negro lo que sirven son que vas aquí al almacén y en la tienda de armas si no te toca no lo consigues pues lo que puedes hacer es comprarlas con 120 puntos de estos estos puntos te los dan por tirar al gacha porque te toquen armas dobles y bueno pues puedes formar los un montón y además te sirve también para comprar los materiales de mejora de las propias armas o sea que está bastante bastante bien yo os digo podéis comprar aquí si no os toca una de las ventajas que tiene es que si queréis hacer un dupla y no conseguís que os toque por los tocan todos menos lo que queréis pues una vez que tengáis monedas de éstas os la dan cuál es la ventaja pues que con cada gacha te lo dan y si yo por ejemplo ahora mismo que sólo me queda la pluma de ruiseñor porque me toca otra vez más y para tener todas las ss las ss al máximo pues cada vez que me toque una sr lo que más seguro es monedas para este gacha entonces tengo ya 74 más aparte que cuando se acabe el evento de este de renacer de clemencia que son 60 te las convierten en monedas de estas pues ya me daría para comprarme si quiero otra otra mejora y por ejemplo como farmear os lo voy a enseñar para queréis farmear la moneda del juego y no sabéis pues mira por ejemplo esto se llama proceso de exploraciones básicamente pues lo pone aquí abrir pots de reserva exploración mundial que son pues misiones secundarias puntos escénicos que son básicamente sitios de interés del mapa que tienes que observar transportadores que bueno son puntos de viaje rápido y luego las torres de ovnio que esto por huevos si vas haciendo la historia los vas descubriendo y por ejemplo pues mira con 90 puntos te dan un núcleo negro por 275 creo que son 300 de cristal oscuro y luego vas desbloqueando esto que sirve para mejorar la fuerza del personaje te dan 5 tiradas de núcleo dorado skins y esto es en cada en cada región y creo que son cinco regiones así que bueno el farmeo bueno yo algunas las tengo bastante avanzadas otras no tanto mira por ejemplo aquí se ve mejor ves 22 núcleos para subir 300 esto que te sube la resistencia una reliquia ssr 5 monedas y una una skin bueno bastante útil es lo que digo se puede farmear todo yo me acuerdo yo he tenido días de estar con mis colegas jugando y en una noche pues igual nos hemos formado seis tiradas del morado y 4 d de las doradas básicamente solo jugando luego también tienes esto que bueno te van dando recompensas por hacer misiones que te dan también moneditas de estas luego tienes aquí creo que no puedo mirar porque los he hecho bueno los contratos diarios básicamente son misiones diarias que una siempre te va a dar un orden legendario y las otras tres te van a dar uno morado y aparte montan experiencia y un montón de oro haciendo esto subes un montón de nivel sobre todo al principio de hecho mira yo soy nivel 46 a base de hacer historia hacer misiones y hacer misiones cooperativas y eventos de estos por ejemplo las ruinas miran las ruinas son gratis en plan no no te cuesta nada entrar y mira bajar los 230 se dan bueno 4000 de experiencia ya no es normal 18.000 pues bueno esto también es una forma de ir farmeando experiencia el equipo se consigue también haciendo misiones que que es el equipo el equipo básicamente son estos que bueno yo lo tengo un poco desbalanceado pero básicamente son mejoras de los atributos base de tu personaje y pues lo que define la fuerza de carácter de la fuerza del personaje que ahora mismo voy a mover la cámara porque me acabo de dar cuenta que no lo vais a estar viendo pero voy a ponerla aquí que aquí yo creo que yo creo que aquí molestará menos pero básicamente la fuerza del personaje pues es eso básicamente la fuerza que tiene tu personaje esto se mejora pues con las armas y mejorando potenciando estos equipos que todos estos equipos y los materiales de mejora todo esto que veis aquí partes de equipo potenciadores mejoras experiencia todo 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 esto es a base de jugar y echarle horas lógicamente si no quieres echarle horas pues si te sale más rentable pagar pero yo por ejemplo pues estamos a muy buen nivel y mira os voy a enseñar el perfil de mira a ver si lo encuentro en amigos os voy a enseñar el perfil de pinga donde está aquí de pinga que es un tío que bueno igual que yo no metió nada 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 de dinero no puedo ver el no puedo ver el perfil joder si antes lo vi porque ahora no puedo no sé cómo lo hice antes para verlo la verdad pero antes sé que pude no me acuerdo pues la verdad que no sé cómo lo hice pero lo hice pero bueno básicamente está en un poder de combate de 13.000 y tampoco en plan y tiene todos los no todos los ssr pero bueno creo que sí creo que tiene todos los ss todos no sé si todos los ssr sólo queda alguno pero es un tío que le han tocado prácticamente casi todas las armas del juego y por ejemplo esta sé que la tiene ya tres estrellas la guadaña y ya os digo que es un pay to win todos los gachas tienen un factor de pay to win la diferencia que tiene este juego con otros gachas es que todo lo que consigues pagando lo puedes conseguir jugando mismamente mira aquí mismo te sacas un orbe morado mínimo aquí otro ya son dos y luego pues los puntitos estos que veas repartidos por el mapa los campamentos normalmente también te dan un orbe un orbe morado algunos dorado y ya está y que es la ventaja también pues lógicamente tienes un montón de bonificaciones creo que es aquí sí por ejemplo mira sólo por sólo por entrar al juego ya recibes una tirada de 10 gratis y un vehículo luego por un pionero que son también te dan una tirada un accesorio y piezas para una de las reliquias luego pues aquí lado a lado te dan un 10 tiradas para el banner de nemesis carrera de suministros es uno actual que cada día te dan recursos o sea te dan monedas está el juego y al séptimo día te dan 10 tiradas del gacha de nemesis luego encima ahora tenemos el evento de verano que te regalan cinco tiradas gratuitas y puedes conseguir pues esto las skins monedas piezas de mejora todo bueno pues obviamente gratis porque puedes formar las monedas también hay eventos aquí de mejora de personajes cada lo hay login diario de hecho esto está un poco mal porque por entrar una semana lo que te dan es un solo una reliquia ssr pero mira por ejemplo a nivel 5 ni cada cinco niveles te dan una recompensa de pues eso 100 monedas cuatro monedas están un montón de cosas luego el pase gratuito pues está bastante bien de hecho yo mira soy nivel 57 tampoco si es verdad que hay días que he farmeado mucho pero pero bueno básicamente un juego normal de que te requiere un gacha pues pues ya llegas y luego encima hay códigos que te dan tiradas gratis y demás luego el cloto que esto es básicamente una cosa que puedes comprar pero cuando después de un tiempo lo puedes obtener de forma gratuita y te dan 10 tiradas y aparte están los eventos del principiante que tengo que canjear todo esto que básicamente cada 100 puntos que obtengas te dan una recompensa y cuando llegues a 700 te dan una de las ssr una creo que dicho más es de la cuenta pero bueno ssr de tu elección así que bueno puedes si quieres empezar en el juego no te preocupes porque a lo mejor en una semana yo llevo jugando creo que desde el día después que salió se llevo las dos semanas y ya os digo que estoy prácticamente al nivel máximo sin haber avanzado mucho en la historia en la historia acabo de desbloquear ahora está bueno tengo que desbloquear ahora esta región de aquí ya creo que es la última antes de esta y ya os digo y todas estas semanas solo con jugar jugando world bosses con colegas haciendo el farmeo haciendo las misiones diarias ya digo nivel 46 y encima pues lo que los que os voy a enseñar ahora las armas donde están aquí armas y exactamente las dos las tres ssr a nivel 90 que bueno esta la tengo al máximo estas aún no porque tengo que farmear más los materiales de mejora y ya os digo me han tocado 1 2 3 4 5 6 ssr sin meter dinero las pistolas las primeras las compré con el ssr asegurado pero ya os digo que sin haber metido un euro me han tocado todas estas ssr tengo las ssr es que tantas ssr me lió prácticamente al máximo y luego pues ya os veis un daño de personaje de 11.000 que sin tener las armas muy mejoradas pues yo creo que está bastante bien y si os doy cuenta esto en plan esto todavía se podría mejorar más porque prácticamente todo mi equipo es azul y verde si fuese mor si lo tuviese moradito pues aquí habría incluso yo creo que tendría incluso más pero no me he puesto a farmearlo aún así que lo dicho si lo que queréis es jugar y pasaros la historia jugar con vuestros colegas podéis hacerlo sin meter nada de dinero obviamente si metéis dinero conseguir las cosas más rápido de lo que la conseguiréis normalmente pero eso ya depende de vosotros yo por mi parte ya os digo prácticamente toda la gente con la que juego no ha metido dinero o si ha metido es una caja que hay de un euro que te creo que te da una tirada o cinco monedas doradas y una reliquia pero yo os digo que absolutamente todo excepto las skins estas exclusivas del pase se puede conseguir a base de jugar y echando horas obviamente si quieres tener el primer día todos los ssr tienes que meter dinero porque va a ser prácticamente imposible tenerlos todos solo farmeando pero ya os digo que farmeando solo el mapa jugando avanzando y echando horas se puede conseguir lo mismo o más que la gente pay to win ya os digo que la principal diferencia es el tiempo que tardes khanekro por ejemplo se ha gastado 4000 pavos en el juego y claro obviamente tiene todas las ssr a tope pero sin gastar 4000 euros también puedes disfrutar del juego y tener un equipo competitivo claro la putada es de cara al pvp pero creo que este juego está más enfocado a hacer world bosses y realmente se disfruta más haciendo world bosses y exploración de mapa que en el pvp aunque es verdad que sí que está la liga pero bueno a veces como los aires se van un poco petados no va demasiado bien pero ya os digo el resumen es eso es un pay to win como todos los gachas con la diferencia de que no necesitas pagar para acceder a las mismas cosas sólo tienes que pagar el pase de batalla que es lo que os digo vamos os lo voy a enseñar otra vez porque realmente yo no es que quiero hacer propaganda del juego obviamente un juego que yo disfruto jugando cuanto más gente lo juegue mejor pero mira dónde estaba es aquí no obtendrás el pase básicamente lo que te da son pues vale sí obviamente te da más tiradas de gacha pero es que estos orbes los puedes formar todo 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 lo que veis aquí todo lo puedes formar o te lo dan en recompensas de misiones completando actividades avanzando en la historia absolutamente todo lo de este pase a excepción creo que de un traje que no sé si en el pase hay un hay una skin o es sólo te la dan si pagas el pase avanzado pero absolutamente todo 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 esto los 180 niveles de pase que hay se pueden conseguir sólo farmeando más aparte obviamente pues hoy tienes el la tirada gratis en plan que te van dando también cositas que son bastante útiles joder para para avanzar así que es lo que os digo si queréis jugar podéis jugar si lo que os da miedo es tener que meter dinero para poder avanzar y os digo yo que no hace falta y es lo que os digo sé que me repito más que yo que sé pero es que es la realidad si metes pasta vas a llegar antes a las cosas pero sin meter dinero puedes conseguir absolutamente todas las armas y tener una experiencia de juego igual de gratificante que la gente que que mete dinero porque una cosa buena que tiene es que tú la la historia las ruinas y demás no pero lo que es la historia los los enemigos se van adaptando al nivel que tú tengas no es que cada vez que avances van a estar a más nivel yo por ejemplo creo que todas las misiones de historia creo que siempre que he entrado estaban a mi mismo nivel y eso incluso es que para que os hagáis una idea creo que yo la el jueves pasado estaba nivel 27 ayer no jugué el lunes tampoco y sólo haciendo historia y world bosses y tal en tres días subí los niveles para ponerme a esto ya nada de subir al 47 que es el máximo hasta hoy por la noche que metan otro así que de verdad no os preocupéis si queréis jugar jugar se va a disfrutar lo mismo y bueno obviamente yo sigo diciendo que es un beat to win en el sentido de que es cuantas más pasta de metas más posibilidades tienes de que te toque pero las mismas cosas te pueden tocar sin meter dinero lo que pasa es que a lo mejor tardas una semana y el rubius en un día metiendo dinero o canegro pues lo tienen pero tú puedes jugar perfectamente sin sin meter dinero y disfrutar pues tanto como los demás como lo hacemos yo y mis colegas las noches que nos pegamos aquí jugando a top así que de verdad que animaos a jugar tendréis el enlace descarga en la descripción espero que os haya servido el vídeo para resolveros las dudas que podáis tener acerca de cómo va el tema del juego un saludo y hasta la próxima chao chao en la descripción